Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. 6. Ven a dos hermanas gemelas idénticas peleándose en el vientre de su madre durante una ecografía. Nadie discute que la llegada de un bebé al mundo es fuente de felicidad. Ahora, en algunas ocasiones, y cada vez con más frecuencia la alegría viene por partida doble, triple o incluso sextuple, como es el caso de los gemelos o trillizos. Pero nadie niega tampoco que a veces pueden suponer un verdadero dolor de cabeza. Lo que en una ecografía vieron los médicos, y los padres de estas pequeñas gemelas idénticas seguramente predice la ardua tarea que tienen por delante. Las hermanas fueron vistas pateándose y llegando hasta los puños en un vídeo que ya ha dado la vuelta al mundo. Su madre, originaria de la provincia china de Jinchuan, tenía cuatro meses de embarazo cuando le realizaron el escáner. El esposo de la mujer, de 28 años de edad, Tao, reconoció que fue muy divertido ver protagonizar a sus hijas unos verdaderos runs de lucha libre, en las que difícilmente se podía ver quién era la vencedora. El hombre no dudó en publicar el increíble vídeo del momento en la red SoCal china, donde sin imaginar que en pocos minutos se convertirían en las estrellas de todo internet. No tardaron en apodarlas cereza y fresa, debido a que son las frutas favoritas de su madre. En ciertos momentos, se pueden ver trompones, patadas voladoras y un largo etcétera de movimientos. Algunos usuarios han manifestado que es una pena es que no haya audio para poder reescuchar cuál es el verdadero motivo de la pelea. Sin embargo, Tao ha asegurado que en otro escáner previo pudo ver a sus pequeñas abrazarse, así que piensa que de todas maneras se amarán profundamente. Estábamos tan conmovidos. Las bebés eran muy pequeñas y ya sabían cuidársela una de la otra. Creo que vivirán en armonía cuando crezcan, dijo el padre. Aunque esta imagen realmente demuestra lo contrario, es impresionante. Las gemelas han sido identificadas con la condición momo, es decir monoamnióticos monocoriales, algo que sucede uno de cada 35.000 a uno en 60.000 embarazos. Esto se da debido a que comparten el mismo saco amniótico y placente dentro de su madre. Es uno de los embarazos gemelares de mayor riesgo, y solo hay un 50% de probabilidades de que los bebés sobrevivan pasadas las 26 semanas, debido a un posible enredo del cordón umbilical. Pero la buena noticia es que estas pequeñas vencieron los pronósticos, y nacieron sanas el pasado 8 de abril a las 32 semanas a través de una cesárea. La mayor pesó 1,8 kilos y la menor 1,3 kilos, tras haber sido dadas a luz de emergencia cuando las enfermeras notaron que la frecuencia cardíaca de una de ellas había disminuido drásticamente. Como previeron, sus cordones umbilicales se habían enredado, pero finalmente pudieron ser entregadas a su madre totalmente sanas, convirtiéndose en la primeras gemelas mononacidas con vida. El vídeo original supera los 10 millones de reproducciones, y más de 80.000 comentarios en línea. Ya se ve que estas pequeñas fueron concebidas guerreras desde el vientre de su madre. Con seguridad, su amor será tan intenso que estará a prueba de cualquier pequeño altercado fraternal. Compártelo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.